de San Diego. Miles de maestros y empleados del distrito escolar de San Diego están en la cuerda floja. Muy buenas tardes, les saluda Claudia Rodríguez, pero ellos podrían quedarse sin trabajo debido a los problemas presupuestarles por los que pasa el estado de California. Conozcamos los detalles de la información, ya Oscar Machado tiene más desde la oficina del distrito escolar. Ya Oscar, cuéntanos adelante con el reporte. ¿Qué tal Claudia? Muy buenas tardes, efectivamente, mil seiscientos empleados de este distrito escolar en San Diego, incluyendo maestros y otros trabajadores ya han recibido notificaciones de despido, pero los padres de familia y definitivamente los estudiantes serían quizás los más afectados. A pesar que su hijo apenas cursa el segundo grado, Sandra Rodríguez ya observa ciertas deficiencias en la escuela primaria Perkins de barrio Logan. Quitaron a maestros de deportes, ya no hay. Y con los 5.5 billones de dólares que el gobernador de California, Jerry Brown, anunció ayer que planea recortar de las escuelas públicas, menos maestros ocuparan las aulas, particularmente en el distrito escolar de San Diego, donde ya mil seiscientos de ellos recibieron notificaciones de despido. Nosotros tenemos un problema de ciento veintidós millones de dólares para el próximo año y eso no ha cambiado. Aún es posible que en el próximo año, a la mitad del año, van a cortar aún más que habían pensado. Según John Lee Evans, presidente de la mesa directiva del distrito escolar de San Diego, esto significa que el número de estudiantes por salón de clase incrementaría de veinticuatro a treinta en las escuelas primarias y de cuarenta a cincuenta en las secundarias. No va a ser el mismo rendimiento en los niños, ni el mismo enfoque en uno, porque van a ser tres, cuatro niños los que van a tener un solo maestro. Aparte, existe la posibilidad que el año académico se reduzca tres semanas más, por lo que las vacaciones se alargarían para los menores, algo que no le conviene a padres como Rodríguez, quien no tiene los recursos para mandar a su hijo a un campamento de verano. Casa uno más, lo triple, porque es comida, dejarles desayunas y aparte quien los cuide, y pues dejarles cosas para que se entretengan. Mientras tanto, el distrito ya está considerando negociar con el sindicato de maestros para salvar del despido al mayor número de empleados posibles. De no aumentar los salarios, o sea, el tres por ciento iba a empezar el próximo año, de no poner eso en práctica, y la otra cosa es que en los últimos dos años hemos tenido una semana extra de vacaciones y también de continuar ese un año. Y aunque en la junta de hoy no se discutirá este tema de los recortes, tenemos entendido que la próxima semana sí lo harán e incluso planean votar respecto a los despidos. Cabe mencionar que nosotros intentamos hablar con el sindicato de maestros, pero no estuvieron dispuestos para una entrevista. Esto es todo de mi parte, reportando en vivo, Yaosca Machado, Noticias Univision, San Diego. Difícil panorama, gracias Yaosca por tu información.